Por favor, su nombre y su cargo. Hola, mi nombre es Alejanin Zambrano y actualmente en ASHRAE, Venezuela, soy la secretaria. ¿Cómo es que se te dio de la institución? ¿Cómo es que llegó? No, dígame, ASHRAE para nosotros los ingenieros ha sido siempre el ente que nos da la normativa, que nos da las pautas para seguir en el día a día que nosotros elaboramos. Con ASHRAE nosotros podemos seguir los estándares para los cálculos, para ejercer nuestro trabajo. El día a día el ingeniero es ASHRAE. Perfecto. ¿Algo que me pueda comentar, algo positivo de ASHRAE? Mire, ASHRAE tiene cosas muy positivas, entre ellas yo puedo resaltar el que involucra a los estudiantes o que involucra a los próximos ingenieros desde la etapa académica. Esto es muy importante para ellos, que conozcan desde dónde nacen las normativas, que es basado en investigaciones experimentales y certificadas por este ente. ¿Qué oportunidades les da, de hecho, como el secretario de Venezuela, qué oportunidades da a los venezolanos el estar ahí en ASHRAE? En Venezuela ha sido todo un tema. Lo de ASHRAE, de hecho, se empezó desde el año 75 a crear esta asociación allá y es finalmente cuando en el 2022 ASHRAE Venezuela se consolida de la mano de Colombia. Para nosotros un orgullo pertenecer a esta asociación y estar en la primera directiva de la misma. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.